Están en los calles municipales de Tango de Gaia, se acercaron y bueno, han logrado poder bailar tanto. Así que hoy los invité, es Inés Toso y Nando Valenzuela, y el acompañamiento de Dennis. Así que muchísimas gracias, me queríamos mostrar un poquito para que ustedes lo disfruten y decirles que todos podemos aprender a bailar Tango, no importa la edad. Muchas gracias. 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 Gracias.